bueno estamos y lo compraste con mi con pero mi pero tengo que tener mi teléfono porque ya no pero tengo que tomar un dólar tiene de bitcoin y para que para que diablo quiere la aplicación de bitcoin y nada más pobre que nosotros la vecina más pobre que nosotros 590 esto está arruinado el camarón el camarón que los tiene este millonario esto va a lugar que se llama este que llama bitcoin una compra puede hagamos una compra y le dice usted voy a pagar con bitcoin pero sí así como el estilo americano aquí hay sí 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 claro claro yo me imaginaba yo me imaginaba acá fíjese y vendiendo minuta y usted pero es que como está cerrada todas las calles porque mire para mí que no son brutos de gobierno para mí que se están preparando que iba a ser como el centro de la atracción porque aquí tiene comenzó lo del tipo entonces todo esto que se mira así como que lo están renovando entonces aquí casa casa es esto buenas y como aquí dice bienvenida aquí arriba estamos del chucho dicha o como cerveza cervecería más o menos creo no maras no hay nada pedirte agua me lo has dicho más hay que rico que yo antes venía aquí por este rumbo pero más que toda la playa el túnco pero que obviamente a surfear seguramente no es el privilegio de poder surfear en el play en el túnco en el túnco no es un gran poder decir te lo juro no te estoy mintiendo pero tuve la pero como si no puedes nadar como puedes poder surfear pero es que tampoco me iba a meter sola va me metía con ah bueno así es otro otro mambo pero es que antes venía así con mis amigos porque ellos venían a competencias yo venía con ellos pero yo solo venía a apoyarlos a ellos y así sí ella dice que a surfear venía y ella pudiera no venía pero sí una vez bueno vaya vaya a ver si tú un momento no quieren una modelo una modelo aquí tengo a mi amiga ella es modelo bueno no le tirame una foto con todas las modelos con todas las modelos con todas las modelos con todas las chicas con todas las chicas con todas las chicas de disco de disco de disco youtube es? sí, sí, mi amor mira que carne de disco hombre sí, sí, sí tirame una foto ¿cómo es su youtube? youtube, youtube tirame una foto con todas estas revistas papá ¿qué? él le puede explicar perfectamente dominicano ay, cabrón dominicano dominicano ay, me agarró la cintura oh, bien, bien ahora le doy follow ajá, ajá está tenando con la bicha como no tengo mi amor, entra también ahí eso yo quiero pero espérate, espérate espérate pero de fuera un beso de verdad pero de fuera un beso de verdad un beso de verdad sí, un beso de verdad wow jajaja 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 necesito agua para decir también jajaja jajaja ey, el bitcoin beach no sé fire, mi amigo fire fire lo para uno el bitcoin jajaja jajaja me la beso está bueno déjame darle follow ok, ok, ok como te llaman en youtube ahora te enseño ok, vamos a ver what are you doing estamos explorando la playa tú sabes por el bitcoin ok nosotros yo lo que hago es crypto ok hago contenido de videojuegos pero videojuegos que la gente usa para ganar dinero con bitcoin siempre con bitcoin y otras criptomonedas si por ejemplo en vietnam en las filipinas hay gente que dejó su trabajo gente claro que viene de abajo que gana más dinero que su trabajo si, gana 400 dólares o sea que para usted bitcoin es el futuro 100% si, nosotros tenemos 5 años haciendo eso la mejor opción del país haber hecho adoptado el bitcoin si, si, si claro para el día a día si tú tienes un negocio el precio fluctúa si, si entonces tal vez no te conviene pero a la larga como ahorro si te conviene o sea dejar el dinero ahí aunque baje uno no decir voy a sacar mi dinero lo que tú necesites tú lo pones ahí lo pones en bitcoin a la larga si, si, si cuidado bueno dale, dale, dale dale, dale, dale hola, hola quiero ver le quiero ver no es lo mismo pero iba a aparecer es que este no se pone en la fila es que estamos viendo aquí el bitcoin 1.7 millones 2 millones oye pero ustedes van a muchos lugares del Salvador no, El Salvador y otros países oh, qué bien coño, qué bien y tú yo soy dominicano también sí, sí ese es mi hermano ándale áh con los todos mejor con los todos el otro mes el otro mes él vive allá en Dominicana le pueden hablar con él en Dominicana no está el disco y a la ESO 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 este es el único país sí, es que el primero papá por eso no va a ser el centro de atracción ustedes todos son salvadoreños todos todos somos bueno, ella es dominicana pero chabeliada beso, beso, beso beso, beso beso, beso 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 a la hija lo que usted quería a un dominicano como sea tiene que decirle voy a ir dame un beso así de una vez como dominicana también también los vídeos en youtube si todos 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 somos más somos como veinticinco un grupo de 25 de un youtube se conocen de donde poco a poco seguido a la familia amigos una misma lugar como un millón 1.278 es que en eso andamos ya tenemos hasta saldo aquí en esto ya listo para comprar aquí queremos aprender a usar de hoy 10 mil por 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 un buen beso un buen beso un buen beso un buen beso ok ok pero paguen el servicio primero el servicio que te ha dado primero el servicio primero no depositar no espérate yo te voy a solicitar el usuario de él hay una forma o si no se lo copia el código que sea lo más claro posible el brillo hija el brillo el brillo te está pidiendo si no tienes bitcoin beach yo tengo bitcoin beach si algo si no lo puedo recibir aquí pero hay una forma si no lo puedo recibir aquí es que lo tienen en español nosotros no tenemos español como no la primera vez aquí en el zonte en el zonte primera vez venimos por lo de bitcoin igual o sea queremos explorar queremos conocer y queremos entrar en el mundo igual ser los primeros o sea si el sabor primero nosotros queremos ser el primer canal que esté en la jugada y empezar con todo 5 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares sería un piquito pero ya una mascada una mascada una mascada no haría de 25 por una mascada de respeto yo lo sé diablos yo lo sé 25 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 50 50 50 50 50 con piquito y un beso de todas maneras ella va a comprar con los 50 que tú le deposites ya va a dejarlo también acá no tiene donde más pagar con vicos más que acá así que no va a perder nada así que eso andamos a buscar nosotros una playa de la minuta donde haya sodas donde haya todo mi amor en el igual que le recomiendan 30 30, 30. Ya, ya, ya. 30. Mi amor. 30. Even if you speak English, that doesn't matter. Pero we're a negociante. Ya. Look at these ladies. Beautiful ladies. Beautiful, beautiful, beautiful. They're trying to sell us, they're trying to sell us a kiss. Yeah. No, 50 dollars. 50, 50 dollars. 50, 50... 50... 50... Yes, 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 yes! Heeeeyyy! YEEEEEE. He said to the 20. We have to pay the 20. I'm looking at them, from the 30. We are going to have a 500. We have to pay the 20. We'll pay it at the 20. Like, no... vamos al aeropuerto a recoger a alguien mire que hermoso ve que bonito está bonito el chichito del niño yo 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 vaya venimos después por 20